Hoy en el Anonymous 503, Neto Mason sigue en problemas, Alcalde desperdician millones de dólares, Mario Ponce se hace la víctima, Jorge Chafik pide disculpas al pueblo, Es su imagen el canal más peludo del Salvador, Anonymous 503, que comience el juego. Apretarnos el cincho. No, ni merga. Ridículo. No sea grosero, señor. Andar de chupamedias. Una basura. Y mirándote a los ojos. Sucedió en el norte. Por eso digo que Dios me ilumine. Pido un respeto respetuoso. Muy bien, en este día tenemos mucha información peluda de qué hablar, así que sin tantas babosadas, demuele con todo. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. En primer lugar, empecemos peludo, porque como lo vimos en el video pasado, Pende Mason se ha metido en un problema grande, grueso y peludo, porque el exceso de basura en el Gran San Salvador ya es demasiado, y eso le está dañando su patética imagen, y personas han bloqueado el ingreso de camiones en el relleno sanitario de Nejapa, para meter presión a Mason y que pague las retenciones. Veamos. Y las cuotas de los trabajadores, y las cuotas de los trabajadores, y las cuotas de los trabajadores, y los camiones, y los camiones, y Mason, y Mason, que divasca, que divasca. Esto se va a poner feo. Sí, señores, díganme qué piensan, y según Raúl Melara, esto es un show barato, porque las personas que están protestando desde el viernes, y que no van a comer hasta que Raúl Melara investigue a Mason, y según ese fiscal cerote, las personas sí están comiendo, y por esa razón no les va a hacer caso. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Sí, señores, díganme qué piensan de las pendejadas que dice Raúl Melara, solo porque las personas están comiendo, cuando ellos dijeron que no lo iban a hacer, Raúl Melara no les va a hacer caso, pero si los diputados no comen, ahí se ponen las pilas, díganme qué piensan. Estás bien, pecho. Y el señor presidente compartió que el fin de semana San Miguel inundado por las lluvias, y San Salvador lleno de basura, y que las alcaldías han tenido millones de dólares en todos estos años, y nunca resolvieron ese problema. Veamos las imágenes de cómo están las condiciones de las calles de San Miguel. Se va a aterrar al porro de algo. A ver, a ver, ¿qué pasó? Sí, señores, y según el ministro de Obras Públicas, el alcalde de San Miguel ha tenido más de 1.4 millones de dólares para arreglar el drenaje de ese municipio, y ya preparó la denuncia, porque ya van seis años desde que pidió esa cantidad y ese dinero tirado a la basura. Y hasta el día de hoy, la alcaldía de San Miguel no ha construido los drenajes. A pesar que ya tenían la carpeta técnica para poder realizar el proyecto, a pesar que ya tenían los fondos, no han ejecutado el proyecto. Y lo que no sabemos es, primero, ¿por qué sacaron el punto del consejo? Y lo otro es, ¿qué hicieron con los fondos para poder ejecutar los drenajes de la avenida Ruspa? Que son 1.2 millones de dólares. Esos bastardos me mintieron. Sí, señores, entonces los alcaldes verdaderamente necesitan los 75 millones de dólares para ayudar al pueblo, ¿o esto ya es demasiado? No, esto ya es demasiado. Y Mario Duran le respondió al presidente diciéndole que esas administraciones usan esos problemas de excusa para que les den millones de dólares en préstamos. Y sí, señores, el futuro alcalde se pronunció ante ese problema y le dijo al pendejo de Mason que deje de señalar a terceros por problemas que su mala gestión ha venido cargando desde hace tiempo. Porque ahora les pregunto, Mason, en los tres años que ha estado, ¿qué obras ha hecho en San Salvador? Nosotros hemos visto que él tiene un problema laboral que le ha impedido resolver el tema de la basura. Él tiene a sus empleados en una huelga y no ha podido hablar o llegar a acuerdos, a consensos con ellos. No es una excusa. Realmente él como alcalde tendría que tener la capacidad de poder resolver los problemas. Ya lo decía con anterioridad, el presidente Martín Mujeres cuando fue alcalde tenía 14 sindicatos en contra dentro de la alcaldía de San Salvador y jamás se dejó de recoger la basura y jamás se dejó de realizar obras en San Salvador. Amplausos, por favor. Sí, señores, esta semana he caminado en San Salvador y verdaderamente ese lugar está peor que mi habitación. Y eso ya es decir demasiado. Y Neto Mason en lo que se ha dedicado es culpar a los ministros de Bukele. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Y otro pendejo que salió a decir 50 mil pendejadas de que el culpable del exceso de basura en San Salvador es el director de la PNC por desobedecer a Raúl Melara en darles en la nuca a los protestantes y que los delitos de desobediencia del director de la PNC ya sobrepasó el límite. Lamentamos y condenamos la actitud poco profesional e ilegal del director de la Policía Nacional Civil quien abiertamente se opuso a obedecer y a cumplir una orden legalmente emanada del señor Fiscal General de la República. A su expediente, el director de la PNC probablemente ha sumado otra desobediencia más que probablemente constituye delito y que el señor Fiscal General de la República debe de seguir el procedimiento para indagar a fin de que este tipo de atropellos, este tipo de situaciones no se vuelva a dar en el futuro precisamente porque pone en riesgo no solamente la salud, la seguridad, el tránsito de las personas sino que deslegitima con esta actuación el Estado de Derecho, el imperio de la ley y la democracia en nuestro país. ¡Qué pendejadas están diciendo! Sí señores, esos cerotes buscan cualquier casaca para atacar a los ministros y díganme, ¿será que el director de la PNC debe obedecer las patéticas órdenes de Raúl Melara o ese fiscal cerote debe investigar a Mason sobre ese problema? ¡Mátenlo y córtenle las pelotas! Y siguiendo con el pago de los diputados, según el pendejo de Mario Ponce, el ministro de Hacienda incurrió en el peor delito del país y que la democracia corre peligro en el país al no pagarles a ellos y que Raúl Melara debe darle en la nuca al ministro. Estamos frente a una situación sin precedentes, es por primera vez en la historia de este país, en la que a un órgano se le ataca y se le quiere asfixiar de esa manera. La democracia se ha construido con sangre, se ha construido con sacrificio de muchos salvadoreños y no está en juego. Nosotros no estamos dispuestos a ceder a que alguien venga y destruya el esfuerzo que obviamente se ha hecho por mantener el sistema de libertades que tenemos a este momento. ¿Un qué? Un qué? Un pendejo, un pendejo. Sí señores, y según ese pendejo que no les hayan pagado a ellos, es por capricho de Bukele y que Nayib Bukele los quiere dañar a ellos y dejarlos en la calle. Esto ya es un capricho, esto ya no es una situación de falta de ingresos. Yo lo decía y lo he dicho siempre, el país recibe ingresos todos los días por el equivalente, en días normales, de lunes a viernes, por el equivalente a 10 millones de dólares, promedio. Entonces no es problema de ingresos, esto es una situación de capricho, ya es una posición personal, digamos, que por supuesto debe estar avalada por alguien en particular. Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Porque sí señores, la comisionada presidencial salió a decir que no pagarles a los diputados no es un capricho y que la falta de ingresos es lo que los retrasa en ese pago, entre otras cosas. El señor presidente de la Asamblea Legislativa no puede concluir que es un capricho o que es algo antojado, eso lo tienen que determinar las autoridades, pues entonces esperamos, porque para eso hay institucionalidad en este país. No me parece que el presidente de la Asamblea se refiera al ministro de Hacienda como un caprichoso o como alguien que está actuando al margen de la ley, para eso están las instituciones. Has flipado, ¿eh? Sí señores, vuelvo y les repito, el ministro les dio una propuesta y solo deben dividir sus planillas y pagar primero a los empleados. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Qué tan difícil es hacer eso? Así que deja de pendejadas, Mario Ponce. Me la p***o, p***o. Y salió una disputada de arena a decir lo mismo, que es puro capricho el no pagarles a ellos. Y desde ya les digo, ¿quién es ella? Y por qué apareció de la nada. Pero la pregunta más importante, ¿quién me puede pasar el WhatsApp de ella? Esto es como un capricho permanente cada vez que ellos quieren que se les apruebe algo. Yo creo que tenemos que actuar de una manera madura, saber que tenemos aquí a más de 2.000 familias que están esperando su salario y que es delito la retención de salario. ¿Por qué me excita tanto? Sí señores, pero la pregunta es, ¿tantos diputados en la asamblea? Son como 2.000 asesores, entre otros empleados. Y la pregunta es, ¿vale la pena pagarles a los diputados araganes? Y por favor, pásenme el WhatsApp de ella. ¡Ay, ajá! Y en la noticia más peluda, Jorge Chafik ha pedido disculpas por las pendejadas del FMLN y que si los perdonamos y votamos por él, ese maitro cerote está dispuesto a trabajar en serio por el pueblo. En el pasado tal vez no lo hizo, pero esta vez se compromete con todos nosotros. Mira, nosotros cometimos fallas. Cometimos errores y cometimos fallas. Fallas fue no haber hecho lo que teníamos que haber hecho. Y ahí yo quiero realmente dirigirme a ellos y pedirles disculpas. Pedirles perdón por las fallas que nosotros tuvimos y que no pudimos, no fuimos capaces de mantener. Dejamos de hacer cosas que tendríamos que haber hecho y eso provocaron esa desilusión. Es justo ahora reconocer esto y pedir las disculpas y el perdón necesario por no haber cumplido esas partes que nos comprometieron. Uy, sí, ya está muy creíble. Sí, señores, díganme, ¿será que le daremos la cientésima oportunidad a este pendejo para ver si de verdad cambió o el otro año se la vamos a dejar ir sin vaselina? ¡Buen intento, paposo! Y hablando de pendejos, según el pendejo de Chino Flores, este mes está cumpliendo años y quiere que le regalemos ropa de marca, accesorios de marca, porque ropa usada y barata él no acepta. Veamos. Un bonito mes, les recuerdo que este mes cumplo año y cada jueves día de plenaria, así que camisa L y zapatos 9 por cualquier regalito. Ahora, ¿yo qué hago con esta mierda? Sí, señores, díganme, ¿ya tienen preparado el regalo que le van a mandar a ese pendejo? Porque yo esta le voy a mandar a ese cerote. ¡Me la p... Y según el cerote de Jorge Chafik, el parque eólico que fue inaugurado este año es un legado del FMLN y Nayib Bukele está saludando con sombrero ajeno. Ya del primer parque eólico en la historia de nuestro país, El Salvador, el mejor lugar para desarrollar esta inversión de carácter estratégico que en términos globales va a tener una inversión arriba de 110 millones de dólares. No lo sé, Rick, parece falso. Sí, señores, el FMLN dejó un buen legado. Solo se toman la foto y dejan tirados los proyectos, pero eso sí, el legado ya lo dejaron. O díganme, ¿qué piensan? Uy, sí, ya está muy creíble. Y para terminar, el día de ayer comenzó el noticiero más peludo, pero esta vez en televisión y en unas semanas tendré un programa para mí en ese canal. Y sé que no me creen, pero estoy hablando en serio. Estos son los sucesos que escriben una nueva historia para nuestro país. Queremos que sepas lo que hacemos, aun cuando nos cueste, aun cuando traten de bloquearnos. Esta es nuestra voz. Puedes vernos en vivo en Canal 10, Facebook Live, YouTube o en nuestro sitio web. Amplauso, por favor. Sí, señores, sé que ese canal me va a bajar rating a mi canal, pero vale la pena desaparecer por un canal del presidente. A mí me vale verga. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y por favor, dejen en los comentarios qué piensan. ¿Será que perdonaremos a Jorge Chafik? No, ni verga. Pero por el momento me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives el campanazo. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.